¡Hey! ¡Losir! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos? ¡Sirvodis lo dice! Espero que la estemos pasando muy bien. Y hoy nos encontramos en el sexto episodio de nuestra serie de Cazadores de Mitos en Pixel Goon 3D. La serie en la cual vamos a ver algunas cosas que nos dejan ustedes los suscriptores y vamos a ver si es que son ciertas, si es que son verdaderas verduras o son fake. El tema de este video es lo siguiente, el lobby en polígono. Sí, al parecer en el modo polígono, que es el modo para probar las armas, tenemos el lobby. Vamos a ver si es que realmente lobby o puede que sea solamente una imagen por ahí puesta así a lo random o puede que sí sea y porque está acá. Vamos a sacarle una razón dependiendo de las fuentes que tenemos. Así que nada, pues pasemos a verlo. Así que bueno, sirvodis lo dice, ya nos encontramos en el juego. Vamos de frente a galería y vamos a escoger por acá un arma que tenga una mira de por 10. Y creo que esta tiene por 10, así que vamos a chequear por acá. Y el rifle de francotirador, sí, tiene una mira de 10 de zoom, así que vamos a polígono. Bueno, ¿y para qué sirve la mira? Pues ya verán, vamos por acá corriendo, vamos entrando al polígono. Lo bueno es que estos men son como objetos, ¿sabes? O sea, puedes estar encima de ellos. Mira, ¿ves? Estás encima de los enemigos. Y bueno, nos posicionamos en esta zona, es tan simple subir por acá. Simplemente vienen, saltas acá, si es que no tienes el doble salto. Luego por acá, luego acá, luego si puedes te subes al men, en su hombro, luego en su cabeza. Luego te subes a esta plataforma, otra vez en su hombro, en su cabeza. Y tenemos un gran horizonte, este es un mapa vacío. O sea, solamente tenemos el polígono y también tenemos el lobby. Mira, mira papu, es real. ¿Por qué digo que es real? Porque esas tres avionetas yo las tengo en mi lobby. Además de las vallas eléctricas y también el fénix que pueden ver por ahí que está volando. Y esa personita que ven ahí, toda cúbica, soy yo, sí. Y ahí también puedo ver el cofre de la suerte. O sea, estamos en el mismo mapa donde se encuentra nuestro lobby. O sea que confirmamos que el lobby es un mapa en sí. Así que, confirmadísimo, estamos en el mismo mapa del lobby. Ahora, muchos se preguntarán, ¿para qué sirve todo esto? Es muy simple y creo que Mel hasta me lo mencionó. Y es en las noticias que les dije con respecto a que en un futuro vamos a tener un lobby mejorado. En el cual nuestros amigos van a poder recorrerlo. Se están trabajando en eso. Y ya tenemos un avance y pueden verlo por ahí. O sea que nuestros amigos van a poder recorrer todo ese lobby. Van a poder entrar a la base, ver nuestras armas, ver hasta el polígono. Y van a poder, pues, hacer diferentes cosas ahí. Y nos van a ver también a nosotros ahí. Y nosotros también vamos a poder acompañarlos y demás. Va a ser como una sala de espera antes de entrar a una partida. Lo cual queda bastante bien. Aunque para algunos dicen que no. Porque puede que esto les laguee un poco más el dispositivo. Pero yo creo que van a poner una opción para visitar lobby. Si es que quieres. Y si no, no. Pero podemos ver que sí es el lobby. Confirmadísimo. Así que, este mito es verdura. Tenemos el lobby en el mapa de polígono. Bueno, no sé si llamar mapa. Mejor dicho, en el modo de polígono. ¿Ok? Así que, confirmadísimo, tenemos el lobby por ahí. No sé si me puedo poner encima este men. De hecho, sí. Pero tengo que estar moviéndome con él. Mira. Estoy volando. Me está llevando en su jetpack. Así que, nada. Tenemos por acá el polígono. Y también el lobby. Confirmadísimo. Y ya les expliqué para qué va a servir. Así que, nada. Esa es la funcionalidad. Que lo vamos a ver en un futuro. Junto con el mapa de polígono. Y también para que tus amigos puedan explorarlo. Así que, nada. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Fue más que todo de curiosidad. Porque muchos no lo creían. Pero, pues, aquí ya lo confirmamos. Además de que les damos un poco más de información extra. De por qué es que está acá el lobby dentro del mapa de polígono. O dentro del modo de polígono. Y eso. Estas serían las razones. Así que, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado muchísimo. En la próxima, pues, traeremos más curiosidades en cazadores de mitos de Pixel 1 3D. Lo siento si es que este es un poquito corto. Pero, pues, tenía que hacerlo. Y, nada. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye, sirwoodis. Cuídense mucho. A ver, que se dispara los tres. Uy, uy, uy. Uno. Dos. Y tres. Bye, cuídense. Bye. 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 Bye.